Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya te han vuelto todas mis ilusiones En mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó, de bendiciones Subo la inmensa pena de tu extranjero, siento el dolor profundo de tu partida Y yo loco sin que tú sepas que el canto mío, mi amor, tiene lágrimas, sí, tiene lágrimas negras como mi vida Y yo me parece que el canto mío, mi amor, tiene lágrimas, sí, tiene lágrimas negras, sí, tiene lágrimas negras como mi vida ¡Gracias!